Bienvenidos a todos a este Review 206, este Raw se sintió un poco como, no sé, hoy día habíamos visto algunas noticias de que regresaba Shane McMahon, de que iba a venir un nuevo Stable Dominante, no me quedó claro cuál era el Stable Dominante, por qué se apagaban las luces, por qué habían estos fallos técnicos, qué sucedía por ahí, decíamos que tal vez pudiera ser antes Pured Era, pero al final parece que fueron el Stable de Bobby Lashley mismo, Sheldon Benjamin y MVP, algo sumamente, sumamente raro, no, sumamente raro, no logramos entender qué sucedió por acá, por ahí reuniéndose nuevamente el Riot Squad, eso sumamente para mí, sumamente negativo, yo creo que ya estaban siguiendo una buena carrera en solitario de Liv Morgan, pero estamos volviendo a un repollo, el Raw de hoy era, fue bastante, bastante, un poco confuso, un poco confuso, pero vamos, vamos a estar hablando de aquello, comenzamos entonces el Review, con la primera lucha de la noche, y era el Campeonato de los Estados Unidos Undisputed Match, Undisputed USA Championship Match, por saber quién es el campeón indiscutible, lo vimos a MVP y a Apollo Cruz, acá, acá es algo bueno para Apollo Cruz, Apollo Cruz está ganando bastante, bastante importancia, gracias a que MVP está llevando esta rivalidad de una manera muy, pero muy buena, es un buen manager, es un buen manager y no necesita demostrar más que eso, al final, al final, al final lo que nos dieron a entender es que sí, él era el campeón, él fue el campeón principal, o sea, perdón, el campeón del nuevo título, él fue el primer campeón del nuevo título, eso es lo que nos dieron a entender, porque cuando ganó a Apollo Cruz lo presentaron como nuevo, como nuevo campeón de los Estados Unidos, o sea, es que MVP sí era el campeón del nuevo título, no significa que no era el campeón de Estados Unidos, sino que Apollo era el campeón del título pasado, eso es lo que nos daban a entender, él era el nuevo campeón en la versión nueva del cinturón de los Estados Unidos, pero me gusta como MVP, en su calidad de psicología de ring, lo deja en un sitio bastante alto a Apollo Cruz en esta ocasión, para ser prácticamente ahora el legítimo campeón de los Estados Unidos, y eso se lo aplaudo mucho, no sé cómo va a ser de aquí la rivalidad hasta Somersland, han armado este stable ahora, que es el stable más dominante, o el stable que va a dominar Monday Night Raw, que va a estar haciendo estragos dentro de la marca roja, pero vamos a ver qué sucede por allá. Luego continuamos con los momentos nefastos, y son cuando salen las campeonas en parejas y campeonas individuales en sus respectivas marcas, bueno, no respectivas marcas, porque Sasha Banks era de SmackDown hasta donde yo tenía entendido, entonces ganó un cinturón de la marca de Raw, y es como que, es porque no tenemos a quien más a ser campeona, no sabemos, pero bueno, al final esos son los segmentos que uno, por mi lado, nefasto, lo único bueno por acá es que vimos que Asuka va a tener su revancha en Somersland, eso es algo que prácticamente está dicho, la revancha en Somersland, ya creo que se está quemando un poco la rivalidad entre Sasha y Asuka, ya han luchado bastante, ya han tenido bastantes encuentros, yo en serio ya hubiera puesto a Bailey hace rato que luche con Sasha Banks, Somersland era el momento, no sé por qué Vince espera hasta que vaya, hasta que haya público, no entiendo por qué, o sea, es que qué piensas, que la lucha va a ser diferente, porque hay público, déjate de mamadas, o sea, la lucha va a ser mala, si es que va a ser mala, la lucha va a ser buena, si es que va a ser buena, y ya, el factor público hasta este punto ya está superado, ya las superestrellas han aprendido, han aprendido a luchar sin público, en estar sin nadie, sin nadie que las ovaciones, sin nadie que las abuchee, ya saben cómo llevar los combates, ya lo saben, así que no es simplemente esa excusa, de que quieren tener su rivalidad de cara a Somersland, o de cara, quieren tener la rivalidad de Bailey y Sasha, aguantada hasta que haya público, a mí se me hace bastante una mamarrachada, o sea, se me hace una total estupidez, realmente, tuvimos ahí un golpe que le daba Shaina Baszler a Sasha Banks, eso fue lo mejor de ese segmento, fue lo mejor, luego, señores, tenemos a Kevin Owens Show, con Ruby Riot invitada, y aquí vemos una involución, involución, esto es lo que no me gusta, de los creativos, como siempre le llamo, no sé, no sé, esos creativitos, que no sé, por qué hacen involucionar a las superestrellas, ya Ruby, perdón, Liv Morgan, ya había tenido su encuentro personal con la derrota, con la frustración, ya había tenido su encuentro personal con reinventarse, con algo más, hacer algo más en solitario, ganándole a Ruby Riot, teniendo momentos en donde ella se sentía por fin bien de ganar en solitaria, tener una carrera sola, ya había luchado con Charlotte Flair, ya había luchado con Charlotte, ya había estado, ya estuvo casi casi que a la altura, no a la altura de Charlotte Flair, pero poco y más, y la hizo sufrir a Charlotte, ¿por qué unirse a Ruby Riot? Ruby Riot viene y le dice, con lágrimas en los ojos, de que ella, o sea, es que no tenía sentido lo que dijo Ruby, porque Ruby prácticamente se estaba haciendo la víctima, cuando fue ella la que, cuando regresó, la atacó a Liv Morgan, fue ella la que cuando regresó, cuando el público no tuvo una sola reacción positiva ante el regreso de Ruby Riot, entró al ring, era Liv Morgan la que la quería abrazar, y ella fue la que la golpeó, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué se fumó el creativo que hizo esta historia acá? No tiene sentido realmente, entonces, unirlas nuevamente, me parece una involución, como les digo, involución en personaje de Liv y en el personaje de Ruby también, ¿por qué reciclar algo que ya había estado desechado? Kevin Owens dice que ellas eran grandiosas cuando estaban juntas, pero ¿qué me estás contando si Ronda Rosey las sepultó fácilmente? Rosey las sepultó fácil, ¿cómo puede ser posible eso? Que ahora quieran hacerlas como que son el mejor stable del mundo, y que no funcionan si están separadas, cuando estando unidas, no funcionaban tampoco, antes estando separadas, estaba dando brillo a alguien, estaba dando brillo, por lo menos, que era Liv Morgan en este caso, entonces, ¿por qué las unimos? Cuando lo que más hace falta son luchadores en solitario, en este momento no necesitamos en pareja, porque necesitamos a gente que esté en pantalla, necesitamos a gente que sea versátil, que esté en un lado del otro, entonces, no podemos, no podemos, es una mala idea, es una muy, muy mala idea, la verdad, unirlas nuevamente, las icónicas, ellas estaban bien ahí, están bien tranquilitas, yo creo que la amiga Peyton Royce es por mucho mejor que Billie Kay, ya lo he dicho muchas veces, se maneja mucho mejor en el micrófono, mucho mejor en el ring, en su personificación, la hace estupenda, pero Ruby Riott a mí no me convence nada, ni su lucha, ni su personificación, no cuenta ninguna historia dentro del ring con nada absolutamente Ruby, y ahora, no solamente pasa, no solamente pasa a unirse el Riott Squad nuevamente, sino que, no se reúne nuevamente, sino que pasa a ser la líder nuevamente de Ruby Riott, eso es lo que te hizo entender cuando Ruby le estaba alzando la cuerda, y no, Liv Morgan era la que estaba en ese momento, le dijo, no, 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 yo soy la que tengo que darte paso, o sea, hubiera sido mejor, ya, las quieres unir, pero dale a Morgan el papel ahora de la jefa, de la líder, dale a Morgan quien lidere el stable, o el tactic si quieres hacer algo, pero es lamentable, es lamentable, que nuevamente pongan como segundona a la luchadora que lo estaba haciendo mejor en estos últimos tiempos, en la ausencia de Ruby Riott, y cuando regresó Riott, que a nadie le interesó, era Liv Morgan la que estaba pegando mucho más, y no solamente no se confunda, no solamente es porque es bonita, no es así, es porque ella lo estaba demostrando con calidad, con su lucha, y también lo estaba demostrando con su caracterización, la estaba haciendo muy, pero muy bien, correctamente bien, no sé, es una involución, es una involución, pero bueno, tenemos eso señores, y yo creo que este es el momento, yo siempre trato de decir, siempre trato de poner un momento importante, el más importante dentro del role, del programa, y sinceramente es este, Drew McIntyre tuvo una prueba de fuego al enfrentarse en una promo con Randy Orton, es que mira, la gente no capta todavía esta situación, mira, capta esto este hermanito, mira, tú puedes tener todo en un libreto, pero proyectalo bien, no solamente proyectalo bien, sino que proyectalo bien con la persona correcta, con la persona que tienes al frente para proyectarlo, para hacerlo, para llevarlo a cabo, no es lo mismo hacer una promo que tengas en frente, solo voy a poner un ejemplo, no por menospreciar, sino por ponerte en categoría, en un lugar de categoría que no está a la vista de todos, mira, es muy diferente que Drew McIntyre haya hecho una promo con Andrade, por ejemplo, con Andrade, es un ejemplo nada más, que con Randy Orton, por ejemplo, que con Randy Orton ahora, imagínate tú atrás bambalinas, tienes la oportunidad de fuego, tienes la oportunidad de fuego, de quedar bien ante el universo de WWE, haciendo una promo con alguien que prácticamente es calidad de promos innata, alguien que ha tenido el micrófono en sus manos en cada ocasión que ha querido y ha dado promos que dan placer ver y que tú crees lo que dice en cada sílaba que pronuncia y ese es Randy Orton. Entonces, ahora ese era el momento de tú catapultarte como alguien que sí puede estar a la altura, no solamente luchísticamente, sino en el micrófono también. Y eso es lo que hizo Drew McIntyre en esta situación. Oye, esta promo, sin lugar a equivocarme, es una de las promos más reales, que se sintieron más reales y sinceras y que realmente te hicieron estar ahí al borde de qué es lo que se estaban diciendo, qué más se pueden decir, cómo se pueden atacar más en palabras. Realmente lo hicieron bien. Tú estabas viendo una promo de una leyenda con una posible leyenda, alguien que se puede convertir tranquilamente en leyenda, como les dije la semana pasada, si lo dejan ser, si dejan que hable las cosas que él mismo ha vivido y que él mismo quiera proyectar y quiera decir en base a la experiencia que ha tenido. Y eso es lo que hizo Drew McIntyre. Me encantó esa promo porque no solamente fue sincera, sino que fue real. Fue realmente real. O sea, fue realmente real. Fue real, hermanos. Drew McIntyre diciéndole a Randy que él nunca ha hablado con superestrellas, nunca le ha dado consejos a nadie, a pesar de que muchas superestrellas le han dado consejos a él. Él nunca es de aquellos que tratan de ser líderes en backstage, sino que a él, en cambio, le dan las cosas en bandeja de plata. Es que nada más fuera de la realidad que eso, porque Randy Orton es muy conocido, que incluso acabó carreras como la de Mr. Kennedy, que estaban siendo tan bien proyectadas, pero que por culpa del mimado de Randy Orton en aquellos tiempos, simplemente con una palabra o con un acercamiento hacia Vince McMahon, lo mandaron a la ñonga, al amigo Mr. Kennedy. Entonces, eso no hace un líder de backstage. Eso hace a alguien tóxico que simplemente quiere llevarse siempre el auge para sí mismo. ¿Me entiendes? Entonces, cualquiera que haya seguido la WWE desde hace muchos años sabe que lo que dijo Truman McIntyre es real. Es algo real. Cuando Randy Orton habló y le dijo que tú, yo fui el elegido antes, soy el elegido ahora y seré el elegido por siempre. Bueno, entre otras cosas que le dijo, ah, ya, le dijo, ¿cuál es tu opinión acerca de Randy Orton? Porque me has hablado de muchas leyendas, también has hablado de este, el de más acá, el de más acá, pero yo quiero saber, te reto que me digas una opinión de Randy Orton, pero tuya, le dijo, tú, que salga de Drew McIntyre. Yo dije, puta, en ese momento me lo jodieron a mi pana McIntyre. Yo dije, chuta la madre. Yo dije, en este momento me lo jodieron a McIntyre. ¿Qué va a decir? Porque no solamente es lo que tengas que decir, es como lo digas. Sí, sí, sí comprenden, muchachos. Oye, por eso es que el tema promos, el tema agarrar un micrófono, convencer a la gente, no es nada sencillo, nada sencillo. Y más cuando tienes a alguien de tanto peso como Orton, frente a ti. Sabes que con cualquier cosa que diga, te puede hundir. Es como cuando Sina, hizo la promo con Roman Reigns. Te diste cuenta de las falencias, enormes que tenía Roman Reigns, cuando con cada cosa que decía Sina, lo hundía más. Y con cada cosa que Roman Reigns decía, se hundía solito más. Pero en cambio acá, Orton le puso una prueba y salió totalmente airoso McIntyre. Le dijo, bueno, yo creo que de ti, que tú eres todo lo malo que hay en WWE. Y le empezó a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Fue realmente muy buena. Fue muy buena. Y al final, cuando se acabó la promo, aplaudí. Aplaudí porque dieron, dieron un gran inicio a la rivalidad. Dieron un gran inicio a la rivalidad. Esto es solo el inicio. La semana pasada yo les decía eso. Esto se va a convertir en algo muy bueno si los dejan ser a ambos. Si es que dejan que ellos vuelven, si es que Drummond Cantar lo dejan hablar su propia realidad, lo que él piensa, bajo su experiencia, y es lo que hizo. Y me parece perfecto. Y acá, señores, el gran anuncio en lo que venía Shane McMahon hoy. Shane McMahon hoy para Raw. Cuéntenme sus experiencias acerca de este Raw Underground que creo que en este momento se está realizando, no sé en dónde, creo que en WWE Network. Pero, esto, no le quiero llamar una copia como tal, pero, el ambiente un poco me hace acuerda un poco de Lucha Underground o también del Bloodsport, también del Bloodsport de la GCW. ¿Te hace acuerda un poco de eso, de esos eventos que no son cada momento, que no son a cada rato, son cada año, creo, si no me equivoco? El primero fue en 2018, el Bloodsport de Matt Riddle, eso fue creo que en 2018. Y sí, te hace acuerda un poco. La verdad, yo no estoy de acuerdo en este formato, mucho, porque siento que lo van a dejar de lado en poco tiempo. O sea, es algo como que, WWE siempre es como que se saca de la manga, se saca de la manga este tipo de cosas, no es como que, ay sí, vamos a hacer esto y a ver qué sale. Y cuando ya ven que ya no les da, ya no les da rédito, ya no les da rating, simplemente lo descontinúan. Es lo que pasó con, es lo que pasó más o menos con el Raw, ¿cómo se llama? El Raw, Raw Cruiser Way. ¿Se acuerdan cuando los cruceros eran de Raw? Cuando tenían un momento para los cruceros y se transformaba en Raw Cruiser Way. Para mí eso era muy, muy, era muy bueno, era muy interesante el Raw Cruiser Way, pero terminó siendo descontinuado. Después se volvió 205 Live y 205 Live, no sé quién ve en este momento 205 Live. Yo no veo eso, no me llama nada la atención 205. No sé por qué se sigue transmitiendo, pero bueno, al final, se descontinuó prácticamente 205. Y Raw Underground no creo que tenga mucha, no creo que tenga mucha repercusión tampoco, lamentablemente. Luego vemos a Dominic, señores. No sé qué pasa con Dominic, no entiende la gravedad del suceso. Todavía Dominic, si ven la cara que tiene Dominic ahí, todavía no entiende la gravedad de que Rawlings le haya sacado el ojo a su padre. Todavía está como que si solamente le pegó una bofetadita, como que si solamente le pegó un puñetito, le dejó el ojo morado. Así estaba literalmente Dominic. Yo no sé, pero la gente piensa que estoy loco, pero si ustedes van a pensar que estoy loco ahorita porque estoy retando hacer Rawlings a una lucha en Somersland porque le sacó el ojo a mi padre. Sí, 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 ya me voy, ya, ya, chao, chao. Chuta, qué actitud es esa, qué actitud es esa de un hijo que vio a su padre sufrir con el ojo salido, metiéndonos en case, o sea, no tiene sentido, qué le pasa, o sea, no entiende, no entiende Dominic que su padre está prácticamente prácticamente este jugándose su carrera para que la carrera de Dominic despunte, o sea, de plano el pana, el panita Dominic no está aprovechando la oportunidad que el padre le está dando, o sea, Rey Misterio ha sido humillado todo este año, lo votaron por el último piso de la torre de WWE, fue aplastado por Naya y por Otis, le sacaron el ojo, puta, qué más le hace falta a Rey Misterio para ser humillado, entonces, pero todo por qué, porque él está negociando la carrera de su hijo y Dominic Misterio parece que está dormido todavía en los laureles y no despunta en la rivalidad, eso es lo que me temía, es lo que me temía, es lo que me temía, es lo que me temía de que Dominic no aproveche la oportunidad tremenda de alguien como Rey Misterio, como la que Rey Misterio le está dando, prácticamente le está sirviendo, le está sirviendo la empresa en bandeja de plata, no entiendes Dominic, hermano, no entiendes que enfrentarte ante Seth Rollins puede ser la catapulta a tu éxito o puede ser la catapulta hacia el inframundo, hacia tu perdición, hermano, puede ser la catapulta que te lleve hacia la estupidez para que la gente no confíe en ti o puede ser algo que te catapulte hacia lo más alto y la gente termine viéndote como realmente el sucesor de tu padre, el brother, en serio, eso tiene que cambiar. Luego vimos una lucha de Shaina Baszler versus Sasha Banks que la verdad estaba resultando bastante bien, bastante, bastante bien, bastante bien estaba resultando ese combate, ahí está lo que yo les digo a la gente, la gente que dice que Shaina Baszler es bulta o que no, o que no hace nada en el ring, bueno, aquí demostró nuevamente que su estilo es el estilo fuerte, el estilo de dañarte, el estilo de llaveo fuerte y lo hace bien, de patadas que van a hacerte caer de verdad, que van a hacerte perder el balance de verdad y lo hizo así ante Sasha Banks, la lucha se estaba llevando muy bien, la psicología que llevaba Shaina era bastante, bastante competente pero tenían que salir, tenían que salir, se dan cuenta es lo que siempre les digo, cuando salen con sus creatividades tontas, sin sentido, es que no se comprende, es que no se entiende, o sea, comprendo que quieras proteger ambas credibilidades, tanto de Shaina como la de Sasha Banks, entiendo, porque ningunas están involucradas en sí, ningunas están involucradas todavía, conjuntamente, entiendo, pero no me vengas a hacer esa mamarrachada de que sale, sale Asuka, la golpea a Bailey y el árbitro descalifica, que mamarrachada es esa, en que cabeza cabe que yo voy a descalificar algo porque se están golpeando güeyes a 10 metros de donde yo estoy, pues, o sea, es que totalmente estúpido, personas que no estaban involucradas en el combate, y las, y el árbitro descalifica, ¿qué es esa mamarrachada? ¿se dan cuenta? por eso es que yo les digo, WWE subsiste únicamente por su calidad de luchadores, pero la, los creativos sí que se sacan cosas de la nalga, si se sacan las cosas de, van a cagar y se sacan las cosas de ahí, del, del, del inodoro, hay una lucha que, eh, teníamos de, el amigo Angelo Dawkins y Angel Garza, en la que se llevaba la victoria nuestro papaupa latino, el latino, está en casa, Angel Garza, se llevaba la victoria, en una, en una lucha un poco, o sea, estuvo buena, sí, pero fue nomás transitoria nomás, fue para darle más, eh, más credibilidad a la parte retadora, para que vaya muy bien posicionada para, la, para su lucha titular por los campeonatos en pareja de Raw, pero de ahí nada más, de ahí nada más, muy bien, todo lo que hizo, lo que hizo Angel Garza y, y, y Angelo, ellos son, son muy buenos, sí, lo hicieron muy bien, y, lo que me causó un poco de, no sé, pero, la lucha acá de Montesford con Andrade, Montesford que se desmayó, y, eh, hay una, hay una situación acá, me hizo recordar esto malamente a lo que sucedió con Eddie Guerrero, no sé, WWE no debería hacer estas cosas así, ellos tienen una historia, tienen una historia, eh, atrás, tienen que acordarse de que estos sucesos, eh, pueden ser, pueden lastimar susceptibilidades de personas que vivimos, eh, momentos difíciles con una superestrella muy querida, como la de Eddie Guerrero, ¿ya? Eddie Guerrero, no sé si ustedes se acuerdan, padeció, padeció, creo que dos desmayos, si no estoy mal, una en una lucha, que estaba contra, eh, este, este, ¿cómo que se llama? Contra JBL, contra JBL, ah, que se cayó y se desplomó, prácticamente, eh, Eddie Guerrero, y fue feo, fue muy feo, y, y esto, por eso me hizo un poco preocupar, porque pensé que había sucedido lo mismo, pero, cuando veo que, en el siguiente, en la siguiente tomas, en las siguientes tomas, hacen esto, bueno, yo digo, esto es parte de una rivalidad, es parte de una historia, pero, debe ser mucho más cuidadosa, hacer este tipo de cosas, bueno, luego teníamos señores, a la facción dominante, que iba a debutar hoy día, no sé si dijeron algún nombre, algún nombre en sí, de cómo se iban a llamar, no sé si dejaron algo entrever, pero yo creo que sí, vendió humo WWE, porque, eh, nos hicieron pensar, tal vez en un Imperium, tal vez en una despiderera, pero yo estoy, no sé si es que, todavía falta, o, eh, ¿quiénes eran los que estaban haciendo, el desmadre de las luces, o el desmadre de los cortocircuitos, o algo así? ¿Quiénes eran esos menes, no? Creo que, ya en algún momento, ya hemos visto esta situación, solamente que, han descontinuado las historias, como la del hacker, por ejemplo. Estaba bien, el tema de crear la, la, el, el, el stable de estos, de esos señores, porque ya nos habían dado muchas, muchas, muchas pautas, de que se iban, iban a hacer una, un stable así, tipo Nation of Domination, yo hubiera preferido, más Nation of Domination, que, que es el nombre que se pusieron, ¿no? The Hard Business, ¿no? Pero bueno, al final, al final, ellos son los que son, los dominantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer, tío, ellos son los nuevos luchadores, de un nuevo día, ahí está, ¿no? Esto que estaban ocasionando, este tipo de cosas, ¿quiénes eran? ¿Qué son los ninjas? No sabemos, ahí parecen que son los ninjas, pero bueno, vamos a ver, qué sucede por allá, al final vimos un enfrentamiento, entre Rollins y Dominic Misterio, donde Dominic le aplicó el 6-19, dándonos a entender que es una realidad, lo que vamos a hacer en SummerSlam, y yo repito, ¿no? Yo repito, ojalá y no sea un fracaso su lucha, porque lo que me está mostrando en cuanto a promos Dominic, no me está, no me está convenciendo, el único podcast certificado por una superestrella de WWE, señores, nos vemos, muchas gracias, como siempre les digo, que disfruten del wrestling, bye, bye. ¡Gracias!